Feliz cumpleaños, hijo. Aquí te van 100 dólares. Gracias, papá. Voy a comprarme unos skins de Fortnite. ¿Cómo que un skin, hijo? Tienes que ahorrar. El dinero no es gratis. Aquí está tu pago del mes. Recuerda ahorrar una parte. Gracias, jefe. Sí, el dinero no sale de los árboles. Excelente desempeño este año. Aquí te va un aumento de sueldo. Gracias, jefe. Voy a seguir ahorrando. Hola, ya me retiré y vengo a sacar los ahorros de mi vida para descansar tranquilo. Correcto, pero la inflación se comió una gran parte de su dinero, por lo que ya no le alcanza. ¿Qué? Pero ahorré durante toda mi vida. Debió haber invertido su dinero y haber seguido a Andrés Garza.